Que yo nací con mi pata gambá, igualita, igualita que chencha Y que tengo que ver yo con chencha, si nací con mi pata gambá Váyanse pal diablo, partidas de canallas, partidas sin vergüenzas, no me hagan llorar Váyanse pal diablo, partidas de canallas, partidas sin vergüenzas, no me hagan hablar Pero camina como chencha, la gente me grita chencha Camina como chencha, pero camina como chencha Que por aquí me pasó el otro día Un perrito corriéndole a un gato chiquitito Y ahora dicen los malos mulatos Que por aquí puede pasar un trambín Y camina como chencha Camina chencha Ahora me llaman chenchacita Camina como chencha Que debutando yo en el colonial con muchísimo éxito Me pasaron por aquí un telón Y la gente ahora quiere apostar Que por aquí puede pasar un camión Pero camina como chencha Camina, 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 camina como chencha Anda, camina como chencha Que por aquí no ha pasado un trambía Por aquí no ha pasado un camión Me puede crecer Ojalá que pasara el trambía Ojalá que aterrizara un avión Camina como chencha Anda, camina como chencha Pero camina como chencha Pero camina como chencha Pero camina como chencha Camina, camina chencha Que yo nací con mis patas gambas No lo niego Y es por eso que camino así Pero hay otras que no son gambas Y yo las veo que caminan así Camina como chencha Es clasera, camina como chencha Et cencha ¡Gracias!